Que está acreditado no sólo la campaña de presidente, narco presidente y de narco candidata, sino las mismas cuentas. Xochitl va, Xochitl está adelante, toda la campaña de Xochitl también está sostenida por ese troll center, por esos robots y por esas cuentas individuales de personas de carne y hueso. O sea, a ver, ahora sí que si camina como pato, hace como pato y parece pato es pato. O sea, todos los elementos se acreditan. También vamos a presentar una denuncia penal, por supuesto, sí, claro. Yo creo que a principios de la próxima semana. Ahorita estamos viendo en el tema de la fiscalización, también en materia de lo contencioso electoral y también en materia penal vamos a estar presentando una denuncia, por supuesto, claro que sí. Porque además yo reitero, hay una parte que parece difícil con Calmit, con jura internacional de las derechas. ¿Qué quiero decir con esto? Que este esquema se ha utilizado en varios... no es nuevo. ¿Cuál es la diferencia hoy que le estamos poniendo luz? Que se está poniendo en evidencia que esta campaña que han hecho electoralmente desde Trump cuando ganó la presidencia por primera vez y que lo acaban de hacer en Argentina recientemente en favor de mi ley. Es una campaña que las derechas están siendo exitosas. Con nosotros se va a topar con pared porque tenemos el apoyo del pueblo, pero eso no quiere decir que vamos a tolerar una cosa de esta naturaleza. Van a ir saliendo cada vez más evidencias, porque además esta campaña no se va a detener. A ver, ¿cómo demuestro... perdón que me estoy... Sí, no, dale, dale, por favor. Este, ¿cómo demuestro que es Xochitl? Bueno, acabo de estar en un debate con Kenia López Rabadán diciendo, narco, presidente, narcos, candidata. Xochitl que dice, presidente, limpia su nombre, está señalado de vínculos con el narco. No, bueno, Calderón. Calderón diciendo, el usurpador de Calderón que trabajaba para el Chapo Guzmán, y si me dicen que se los demuestre, les digo que le pregunten a Genaro García Luna, diciendo que nuestro gobierno tiene vínculos con el narco. Si los que han estado vinculados al narco son ellos, desvergonzados, nosotros nada. Y ellos quieren que nos metamos en una campaña de lodo de a ver quién es más narco. Pues nosotros no somos narcos, nosotros somos gente honorable que hemos combatido a todos los intereses económicos bastardos, incluidos el crimen organizado, encabezados por el compañero presidente y ahora por Claudia Sembampardo, tan desesperados, saben que van a perder, y entonces están haciendo un loasal. Hemos visto lo que ha pasado estas últimas dos semanas. Está arriba el tema artificialmente, es clarísimo, es clarísimo, lo vemos en las tendencias. Es una tendencia artificial con errores e inflada con dinero, con dinero. Ese dinero está incidiendo o pretende incidir en este proceso electoral que estamos. Hay una asociación de cuentas. Personas que están designadas en el equipo de Xochitl Galvez son las mismas personas que tienden estas, digamos, publicaciones a favor de ella y en contra del presidente con estas activaciones que potencializan a través de estas granjas de troles. Son esas mismas personas. Esa es la asociación electoral a partir de este tema. Y luego, cómo se demuestra que 500 mil, 300 mil, 150 mil, 700 mil menciones contienen un mismo error, pero no un mismo error una sola vez. Son errores en sus activaciones diarias. Se ve claramente que lo están haciendo personas desde el extranjero, porque son errores que a veces parecen muy básicos, muy básicos de escritura. Pero ahí está el tema del presidente, el tema de cómo escriben el nombre de Xochitl, el tema de algunos números y son consecutivos. Y esas activaciones, al irse un error, no son espontáneas porque se replican exponencialmente y logramos contabilizar 100, 200 mil, 300 mil errores simultáneos. Es imposible que ciudadanos, todos, se equivoquen al poner un hashtag de la misma forma e idénticamente. 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 100, 500 mil. Es evidente que se trata de maquinaria de inteligencia artificial, maquinaria digital para poder subir un tema. Es financiamiento ilícito por venir del extranjero y es financiamiento no declarado. Y tenemos otras también incidencias que se tienen que investigar. Entonces, el INE va a desenredar la madeja. Y no descartamos invitar a Julián Macías con toda la información que tiene el español que hizo el descubrimiento. No descartamos invitarlo. Nos vamos a pedir primero que se haga la investigación. Tiene que hacer requerimientos a la Unidad de Inteligencia Financiera, a organismos internacionales, el INE, para ir desenredando la maneja del dinero. Hay que seguir la pista del dinero. Esa es la... Pista del dinero. Sigues la pista del dinero y vas a llegar al origen de este tema. Y nosotros se los garantizamos, vamos a llegar al origen de este tema y no se va a quedar sin castigo. Que hay violencia, ahora el tema del narco, ahora el tema del extranjero, pues es una clara sinfonía que ellos pretenden tocar. Pero es muy evidente lo que están tratando de hacer. Yo añadiría, es de años. ¿Cómo? Sí, que la falta de medicinas para niños con cáncer, que él efectivamente la violencia. Es una campaña de años que si ustedes revisan en otros países, es de guión, es la mismita, exactamente la misma. Una partitulina. Con narco presidente, narco gobierno, todo el golpeteo para buscar descarrilar un gobierno. Es inadmisible, ilógico y absurdo pretender ponerle ese monte al presidente López Obrador. Muchas gracias. Sí, venimos a presentar la denuncia de esta campaña muy armada que hay en contra de nuestro gobierno, el compañero presidente de Claudia Sheinbaum. A ver, que acusen de narco al compañero presidente sin fame, con puros infundios, pero que hagan triple salto mortal y luego de ahí narco candidata, pues es aberrante. Pero es una conjura de la derecha internacional que han hecho en otros países, como lo comentaba. Desde la discusión de la salida de Gran Bretaña en la Comunidad Económica Europea, pasando por la elección de Trump que ganó con este tipo de cosas de inteligencia artificial, lo hicieron con Milley en Argentina recientemente y lo han hecho en muchos lugares. Antes a Cristina Fernández, narco presidenta, a Maduro, narco presidente, a Hugo Morales, narco presidente, a Correa, narco, en todos lados lo han hecho. Y es un manualito, diría yo. Aquí no van a poder porque el apoyo del pueblo es muy importante, pero eso no quiere decir que vamos a dejar pasar estas cosas. No hay marco legal para esto de la inteligencia artificial, porque es un troll center, un cerebro de la inteligencia artificial, que manda millones de mensajes, luego los bots procesan también por la característica y luego ya al final seres humanos de carne y hueso. Entonces, van a seguir con eso. Lo del New York Times es infame, porque como los medios nacionales no tienen credibilidad para esas campañas, Loredo, ¿quién va a seguir en lo mismo? Entonces ahora han recurrido a prensa extranjera. Primero Tim Golden y ahora el New York Times. Como esperar no espero nada, pero hay que sentar los precedentes, ponerle luz. Yo creo que a diferencia de otros países, nosotros tempranamente le estamos poniendo luz al tema, alertando que está en riesgo la democracia y alertando que el tema es delicadísimo. Decías que no hay un marco legal. No lo hay. Claro, claro. A ver, yo te pongo un ejemplo de algo más evidente. Usan tu imagen, tu voz, apareces tú y mandan cualquier mensaje a tu familia que está secuestrada, que depositen tanto dinero o lo que están haciendo es todavía más visible. Ponen la imagen del compañero presidente, su voz de que inviertan en Pemex y están defraudando a la gente. Es inteligencia artificial. Lo han hecho con Claudia ya, han estado probando y van a salir con un video diciendo que aquí están recibiendo del narco, con tu imagen. Es inteligencia artificial. Pero estas ofensivas potencísimas, potentísimas en las redes, tienen que ver con estos mecanismos y prácticamente ningún país tiene regulado. China ya tiene una regulación. Estados Unidos empezó a regular y la Unión Europea. Pero en términos generales sigue siendo una regulación muy frágil porque la velocidad con que la tecnología está avanzando no es la herramienta la que es criminal, es el uso criminal de la herramienta lo que estamos denunciando. Porque además cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquier persona puede ser víctima del uso de esta herramienta. Hay un video por ahí de un hombre que se pone... Yo no conozco a ninguno de los personajes más que a Bruce Willis. Y cambia acá a segundo, dice Bruce Willis y tal y tal, como cuatro o cinco personajes. Haz de cuenta que yo ahorita cambio por... Toco madera a Marco Cortés y luego a Alito Moreno y luego este... Felipe, el sagrado corazón, Jesús Calderón y Jorge. No, ya me muero del deterioro. ¿No? Cambia mi cara y luego aparezco yo. Y dices, ah, caray, ¿cómo hiciste eso? Con su voz, con su... Con todo, aparentemente ellos. Bueno, no está regulada estas cosas. Y cierro el comentario, hubo un fraude por 25 millones de dólares de un empleado de una institución financiera que le hicieron una videollamada y aparecen sus jefes pidiéndole que haga operaciones, las hace y tardíamente se da cuenta de que fue víctima de un fraude.